... Dinares TV vuelve a venir a la que consideramos nuestra casa... ...las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia... ...aquí vamos a conocer todos los detalles de la apertura del plazo... ...mañana precisamente se abre el plazo para presentar solicitudes... ...para el primer curso de los ciclos formativos... ...tanto básico, grado medio como grado superior... ...Safalinares es como bien saben un referente en ciclos formativos... ...para informarnos sobre todo ello hemos requerido... ...que sea la directora de Safalinares Lola Saiz... ...quien nos informe al respecto... ...aquí en este decorado delante del llamado huerto vertical... ...Lola buenas tardes... ...buenas tardes... ...lo digo bien ¿no? huerto vertical... ...bueno jardín vertical... ...jardín vertical, jardín vertical... ...esto está hecho aquí, en esta casa... ...por los alumnos de ciclos formativos... ...ah que bien, que maravilla... ...los alumnos de ciclos formativos... ...tanto de electromecánica como de climatización... ...que son de grado medio... ...tienen una de sus asignaturas de sus materias... ...que tienen mecanizado... ...y entonces con las asignaturas de mecanizado... ...pues lo que hacen son pequeñas estructuras... ...que de alguna manera... ...le ayuden a hacer la práctica... ...aprovechando que ya sabéis que... ...necesitamos mejorar la calidad del medio ambiente... ...y mejorar espacios verdes... ...no solamente en nuestra ciudad... ...sino también en nuestro centro... ...aunque los tenemos... ...pues desde climatización... ...desde el ciclo formativo de grado medio de climatización... ...nos plantearon hacer un pequeño proyecto... ...que ayudase a mejorar la calidad... ...de los espacios verdes de nuestro centro... ...y han hecho dos jardines verticales... ...bueno, tienen una tercera estructura... ...para un tercer jardín vertical... ...con sistema de riego... ...con... ...sostenible, muy sostenible... ...sí, porque... ...energía solar... ...claro, energía solar... ...existe un pequeño panel de energía solar... ...que es el que controla el sistema de riego... ...entonces la parte baja es la que lleva el agua... ...y la va llevando a todos los niveles... ...a través de sus pequeñas pipetas... ...qué bonito... ...entonces ya lleva un mes... ...hace un mes lo hicieron para el día del medio ambiente... ...se terminó para el día del medio ambiente... ...y bueno, ya sabemos que ha arraigado... ...que está bien... ...que las plantas tienen buen estado de salud... ...y son proyectos finales que... ...que los alumnos disfrutan... ...y el colegio también... ...qué bien, pues qué mejor... ...qué mejor plató exterior... ...para hablar de los ciclos formativos... ...yo decía antes... ...SAFA es un referente en ciclos formativos... ...hay que remontarse a muchos años atrás... ...para saber del origen de estos ciclos formativos... ...casi 75 años de experiencia... ...que se dice pronto... ...sí... ...bueno, en Linar es el único centro... ...de formación profesional... ...con casi 75 años de experiencia... ...fuimos los primeros... ...en implantar la formación profesional... ...en nuestra ciudad... ...y estamos siendo los primeros... ...en implantar la dual... ...en nuestra ciudad... ...tenemos ahora mismo... ...tres ciclos formativos en enseñanza dual... ...que son electromecánica de vehículos... ...que es de grado medio... ...automoción, que es de grado superior... ...y este año entra... ...el de grado medio de climatización... ...de instalaciones frigoríficas y climatización... ...también en grado medio... ...entonces ya tenemos tres ciclos formativos... ...de grado medio y superior en enseñanza dual. ...que vamos a ir conociendo ahora poquito a poquito... ...Lola, siempre se hablaba de los... ...error, error, ¿eh?... ...de los ciclos formativos... ...como esa opción que tenía un estudiante... ...cuando quizás su capacidad intelectual... ...pues no le iba a permitir llegar a bachiller... ...después a una prueba... ...la PEBA o antes de lectividad... ...luego universidad, etcétera, etcétera... ...error, ¿verdad? ...también, ¿no? Claro, un error y además un error muy grande... ...el ciclo formativo hoy en día... ...como está planteado... ...con una mala nota no se puede conseguir... ...el acceso al ciclo formativo... ...para llegar a bachillerato... ...solamente tienes que aprobar cuarto de secundaria... ...y ya sabéis que, bueno... ...que se puede superar cuarto de secundaria... ...con alguna asignatura suspensa... ...pero sin embargo para llegar a ciclo formativo... ...necesitas una nota media... ...que te permita acceder... ...en preferente a ciclo formativo... ...es decir, hay como una especie de nota de corte... ...en todos los ciclos formativos... ...tanto de grado medio como de grado superior... ...cuanto más demandado el ciclo... ...más notas necesitas para poder acceder... ...en un primer acceso... ...cuando se solicita la plaza en... ...en junio ya resulta de junio... ...entonces no es cierto... ...es decir, cuanto mejores notas tienes en secundaria... ...más fácil lo tienes para entrar en un ciclo formativo de grado medio... ...y cuanto mejores son tus notas de bachillerato... ...más fácil lo tienes para entrar en un ciclo formativo de grado superior. ...bueno pues hasta el día 30 desde mañana 15... ...y hasta el 30 está abierto el plazo... ...básico, grado medio y superior... ...aquí la oferta es completa... ...empezamos si te parece por los ciclos básicos... ...sí... ...¿cuál es la oferta formativa de Sapa? ...aquí tenemos el ciclo formativo de grado básico de electricidad y electrónica... ...eh... ...en este caso... ...pues ya sabéis que son dos años... ...los que se cursan aquí... ...se llega desde la secundaria sin haber obtenido títulos... ...son alumnos de fracaso escolar de secundaria... ...pero de éxito profesional en Sapa... ...os pongo un ejemplo... ...este año los alumnos de ciclo formativo de... ...de grado básico... ...de electricidad electrónica... ...llevan dos años creando una aula domotizada... ...que os invito a que vengáis un día a hacer un reportaje sobre ella... ...ya que... ...¿la invitación es formal? Sí, sí, formal y tan formal... ...vendremos... ...podéis venir, visitar el aula... ...que los alumnos y el profesorado os enseñen el proyecto... ...cerrado... ...con el que vamos a participar en los premios Itaca de Sapa... ...cerrado, porque ahora quien nos está viendo dirá... ...yo quiero conocer ese aula domotizada... ...vendremos... ...y los alumnos están muy orgullosos del trabajo realizado... ...han hecho de todo... ...y bueno, pues han conseguido un proyecto muy bonito... ...y de éxito profesional... ...el día de mañana estos alumnos que tienen... ...una titulación de ciclo formativo de grado básico... ...van a saber domotizar un espacio... ...bueno, lo que hace un buen electricista... ...sí, sí, claro, por supuesto... ...por supuesto... ...bienestar en la casa... ...comodidad en la casa... ...sí, sí, sí... ...y luego una salida profesional también... ...claro, estos alumnos luego pueden acceder a ciclo formativo de grado medio... ...esperemos que el año que viene... ...todos los más posibles puedan llegar a un ciclo formativo de grado medio... ...y continúen su vida profesional... ...y en grado medio la oferta de SAFA, ¿cuál es?... ...en grado medio la oferta de SAFA, ya sabéis que es... ...desde hace mucho tiempo electricidad electrónica... ...perdón, electromecánica de vehículos... ...que es de la rama del automóvil... ...tenemos climatización... ...instalaciones frigoríficas y de climatización... ...que también es de grado medio... ...y tenemos auxiliar de enfermería... ...y desde hace dos años... ...tenemos en horario de tarde... ...el de atención a personas en situación de dependencia... ...esos son nuestros tres ciclos formativos de grado medio... ...todos como siempre... ...ya sabéis que en enseñanza privada concertada... ...eso qué quiere decir, gratuita... ...¿y qué requisitos se necesitan para acceder a grado medio?... ...pues para acceder a grado medio tienes que tener la titulación de secundaria... ...el título de secundaria... ...y llegar a ciclo formativo de grado medio... ...o haber terminado también con titulación la FPB... ...el ciclo formativo de grado básico... ...y puede acceder a solicitar una plaza en ciclo formativo de grado medio... ...cualquiera, yo recomiendo claro está... ...lo de nuestro centro, entre otras cosas... ...porque tenemos profesional muy bien formado... ...y además se sigue haciendo una atención muy personalizada... ...a la acción tutorial... ...tenemos que tener en cuenta que los alumnos... ...que llegan a ciclo formativo de grado medio... ...su mayoría tienen entre 16 y 18 años... ...son alumnos todavía muy jóvenes... ...y que necesitan de un buen seguimiento... ...de un acompañamiento... ...nosotros queremos llevar a las empresas profesionales... ...y para eso hay que acompañarlos en su proceso de madurez. ¿Y cuál es el más demandado? Quizá más atractivo para esos aspirantes a ser estudiantes de ciclo formativo. Pues mira, ahora mismo todo... ...en grado medio, en el colegio, todos están llenos... ...o sea, tenemos que tener en cuenta que... ...bueno, los talleres mecánicos siguen funcionando... ...y todos necesitamos que nos arreglen los coches... ...bueno, tenemos completo el ciclo formativo de grado medio... ...de electromecánica de vehículos... ...todo el mundo necesita un buen profesional... ...de la automoción y que te arregle el coche... ...y que te sepa explicar qué es lo que está haciendo. Y muchos jefes de talleres... ...de nuestra ciudad han estudiado aquí. Se han hecho profesionales aquí... ...han empezado aquí a formar su futuro. Luego, el de instalaciones frigoríficas y de climatización... ...con las temperaturas que vivimos... ...bueno, pues, ¿quién no se acuerda en el mes de julio y agosto... ...de que necesita tener su casa bien acondicionada y climatizada? Pues, los mejores climatizadores han salido de estas instalaciones... ...entonces, bueno, pues, también está en buenas condiciones... ...tiene un buen estado de salud... ...y hay muchos alumnos que han optado por este ciclo formativo. Luego, tenemos el de auxiliar de enfermería... ...pues, también está lleno... ...muchísimos alumnos se quedan fuera... ...y tienen que optar a otras enseñanzas... ...y en el ciclo de tarde, que ya sabéis que abrimos la tarde hace dos años... ...pues, bueno, con la población envejecida que tenemos... ...con las necesidades de atender a personas en situación de dependencia... ...pues, también tenemos lleno nuestro ciclo formativo... ...y este año sale la primera promoción... ...que ya obtiene la titulación de Atención a Personas... ...en situación de dependencia en nuestro centro... ...en enseñanza profesional y gratuita... ...porque sabéis que somos centro privado conceptado... ...en muchas ocasiones hablan de nosotros como centro privado... ...y no somos privados, somos un centro sostenido... ...con fondos públicos, somos enseñanza concertada, gratuita. Lola, y de esos tres ciclos debemos de pensar... ...por ejemplo, que... ...perdón, sí, no, estamos hablando de los medios... ...de grado medio, cuatro. Ah, cuatro, perdón, cuatro. El hecho mecánica de vehículos... ...climatización e instalaciones frigoríficas... ...auxiliar de enfermería y atención a personas en situación de dependencia. Estupendo, perfecto, gracias por la corrección. Digo, debemos de pensar que algunos... ...tienen más atractivo para la población femenina que otros... ...podemos ver a mujeres, por ejemplo, en electromecánica... ...y en climatización. Es verdad que todavía nuestra sociedad, ya sabéis que demanda... ...de la integración de las mujeres en muchas profesiones... ...que todavía, pues siguen estando en manos de chicos, más que de chicas. Nosotros intentamos siempre mejorar la cualificación de nuestras niñas... ...sí que tenemos niñas y además muy buenas, con muy buena formación... ...que han salido de esos ciclos formativos. El cuidado, nuestra sociedad siempre ha tenido el cuidado en manos de mujeres... ...pero también tenemos chicos en auxiliar de enfermería... ...y chicos en atención a personas en situación de dependencia. Que la sociedad tiene que mejorar en el tema de la integración de la mujer... ...en ciertas profesiones, por supuesto, y de hombres en otras profesiones. Y ir, por ejemplo, a un centro de automóvil y ver a una mujer como jefa de taller... ...como mecánica y, no sé, despertar en nosotros esa misma confianza que puede despertar un hombre. Y confiar en nuestras posibilidades como jefas ejecutivas, como directoras, como... ...que lo somos, somos capaces. Exactamente, exactamente, pero precisamente en ese sector, en el del vehículo... ...pero estamos acostumbrados, bueno, por haber... Mira, te pongo un ejemplo, la primera mujer directora de este centro soy yo. Aquí siempre ha habido hombres directores. Contigo llegó el cambio. Conmigo llegó la mujer a la dirección, gerente. Sí, sí. Yo soy la primera mujer directora gerente de SAFA Linares. En SAFA hay muchísimas mujeres directoras gerentes. Pues yo creo que somos, más del 50% de SAFA tiene mujeres en la dirección gerente. Bueno, pues los cambios van llegando. Sí, sí, por supuesto. Aquí los anteriores a mí siempre han sido hombres. Pues hubo dos directores anteriores, los dos hombres. Y de la rama de la ciencia. Sin embargo, yo soy de la rama de las humanidades. Yo doy clase de filosofía, pero sé llevar a cabo la dirección gerente de un colegio... ...con 1.300 alumnos y con muchísimas familias. Y hacemos las cuentas bien. Lo sé, lo sé, lo sé. ¿Grado superior? En grado superior tenemos dos familias. Tenemos el de automoción y el de laboratorio de análisis clínico y biomédico. ¿Automoción es una continuación de electromecánica? Sí, mira, hace muchos años no se podía pasar de grado medio a grado superior. Ahora ya la legislación, la renovación de la legislación permitió que un alumno que termina grado medio pueda pasar grado superior. Tú haces electromecánica de vehículos, que es mecánica del automóvil y puede acceder a ciclo formativo de grado superior... ...que trabaja parte de la mecánica, pero también hace mucho trabajo de chapa y pintura. Eso quiere decir que en cuatro años un alumno que empezó electromecánica de vehículo en grado medio con 16 años, cuatro años más tarde, es un profesional del automóvil bien formado. Y que además, una vez que termine ciclo formativo de grado superior, puede hacer acceso a un grado universitario. Luego, hoy en día, un alumno que empieza ciclo formativo nunca corta su trayectoria formativa. La formación profesional es una forma muy adecuada de tener buenos profesionales, que todos los necesitamos. De esos dos ciclos... Y luego, el de laboratorio de análisis clínico y biomédico, pues desde auxiliar de enfermería puede llegar al laboratorio de análisis clínico y biomédico. Es decir, que aquí nuestros ciclos formativos de grado medio te llevan a ciclos formativos de grado superior. ¿Tan atractivo uno como otro, digo, por la experiencia de años anteriores a la hora de cursar la solicitud? Sí, y no solamente eso, sino luego con salida profesional. Son muchas las alumnas de ciclo formativo de grado superior, de auxiliar de laboratorio de análisis clínico y biomédico, que una vez que terminan pueden continuar ya como profesionales, es decir, consiguen sus contratos laborales. Bueno, no hemos tenido que hacer muchos análisis con la COVID-19 y eran nuestras alumnas de ciclo formativo de grado superior, de laboratorio de análisis clínico, las que hacían los test de antígenos. Sí, sí, sí. Y todas las pruebas que tienen que ver con... Hombre, ya es lo que se persigue cuando un joven inicia una experiencia en formación profesional, lo que busca es una salida laboral cuanto más rápida, mejor. Es lógico, ¿no? Bueno, hay otros que van a grado universitario, hay alumnos que desde ahí pasan a la universidad y hacen un grado universitario. Pues normalmente los de análisis clínico y biomédico pues tienden a la rama de la salud, medicina, enfermería, biología... Bueno, está bien. Modo, manera de cursar esa solicitud a partir de mañana y hasta el 30, ¿no? Sí. ¿De forma presencial? Se puede hacer presencial y se puede hacer telemática. La plataforma Seneca permite hacer la solicitud del ciclo formativo de forma telemática. ¿Cualquier persona puede acceder a esa plataforma? Cualquier persona puede acceder a esa plataforma. De todas formas, nosotros siempre aconsejamos que ante la duda que acudan a nuestro centro, es decir, que nosotros tenemos al mejor profesional en secretaría... Sería mejor. ...que puede darle información, llamar por teléfono, mandar un correo electrónico, ya sabéis que en nuestra página web está nuestro correo electrónico, ya sea el mío como directora del centro o el de secretaría o el de escolarización, cualquiera de ellos está a disposición. Bueno, una vez que lo leemos nos ponemos en contacto con las personas, a través de correo electrónico o llamando por teléfono. Pueden acudir presencialmente al centro, en horario de mañana. Yo conociendo al referido responsable de secretaría, yo aconsejaría que viniesen aquí. Sí, Miguel Ángel los va a atender estupendamente bien. A consejería que viniesen aquí. Además, le puede dar toda la información. Imagínate, alguien que lleva muchísimo tiempo en este tema y que está bien formado. Entonces, ¿quién mejor le da información sobre solicitudes, plazos, finalización de plazos? Pues es Miguel Ángel. No, eso hasta el día 30. Hasta el día 30. Y si hay mucha demanda, ¿y si hay demasiada demanda, qué proceso se sigue? Pues mira, habitualmente lo que se les dice a las personas que solicitan ciclo formativo es que no demanden un solo ciclo, sino que hagan como hacen nuestros alumnos cuando van a la universidad, los grados universitarios, que pidan por orden de preferencia a aquellos que más les interesan. Por si hubieran muchas solicitudes, pues para que tengan la posibilidad de que se les ofrezca una segunda oferta o una tercera oferta. De todas formas, existen muchos plazos para que las demandas se vayan cubriendo. Y bueno, la solicitud es ahora, pero luego el plazo terminará, el plazo de inscripción y de matriculación termina en el mes de octubre. Es un proceso bastante más largo, es parecido a como se hace en la universidad, porque tiene diferentes rondas, primera ronda, segunda ronda, tercera ronda. Entonces, yo siempre digo lo mismo, si alguna familia no lo entiende o tiene alguna duda, si algún chico o chica no lo entiende o tiene alguna duda, pues se basan por aquí. Y lo mismo, les puede ayudar Miguel Ángel, que les puede ayudar el jefe de estudios de ciclo formativo, Joaquín Mendoza, que también es un muy buen profesional de la formación profesional. ¿Y presentar la solicitud en los primeros días del plazo tiene alguna ventaja? No, no, ninguna. ¿Garantiza el hecho de...? No, no, no se entra por fecha, se entra por nota. Es por la nota que tiene, es decir, hay una nota, dependiendo de la demanda, habrá una nota media que ir cumpliendo. Si esto es un sistema universitario, por eso hoy en día se le pide a los alumnos que quieran hacer ciclo formativo, que sean buenos estudiantes, que tengan buenas notas, para que puedan acceder rápidamente a aquel ciclo formativo que demandan. Lola, háblame de la formación dual, yo sé que Safa presume precisamente de ese sistema implantado, bueno, relativamente hace poco tiempo, algunos años, pero sin embargo de la que es prácticamente Linares, pionera Safa. Pues mira, la formación dual es un nuevo sistema que terminará de implantarse en todos los ciclos formativos a lo largo del tiempo, porque es lo que Europa nos va demandando. La formación dual lo que permite a un empresario o a una empresa es conseguir que un trabajador aprenda su modelo de trabajo, su modelo de empresa. Entonces, desde el primer curso, el alumno hace una parte en el colegio y una parte en la empresa. En vez de hacer la formación de FCT que toda la vida se hizo, que fue en el segundo curso, en los últimos cinco meses, pues la enseñanza dual lo que permite es que desde el primer año, la persona que está siendo formada, acuda a empresa, hacer las prácticas en vez de nuestro taller en esa empresa. Nosotros tenemos taller de automoción, taller de laboratorio, taller de auxiliar de enfermería, taller de atención a personas, pues entonces, en la dual se acude a la empresa. Unos días están en el colegio y unos días están en la empresa. Y eso se hace durante dos años. Bueno, esos son los dos años que te permiten formar a ese trabajador que en un futuro puede ser el trabajador de tu propia empresa. Es simplemente hacer a un trabajador a tu imagen y semejanta. Darle una formación cualificada, darle la formación en aquellas máquinas que tengas en tu empresa, en aquellos procesos que se estén llevando a cabo, con aquella cualificación que se esté demandando. Y bueno, darle una formación real y centrada en la vida cotidiana, dentro de empresas reales, no en talleres. Entonces, es verdad que supone un esfuerzo por parte de los profesionales de la enseñanza. Porque tienes que buscar empresas, tienes que buscar empresas que quieran hacer este tipo de formación. Hay que hacer visitas desde el primer año. Tienes que estar en contacto con la empresa, tienes que hacer el seguimiento del alumnado. El proceso de evaluación se hace un poco más largo. Pero es verdad, bueno, porque la cualificación para nuestro gusto es una cualificación mejor. Y también permite mejor contratación. Yo te pongo un ejemplo. Si yo tengo aquí a alguien que hace práctica y he estado años con nosotros, nosotros hemos tenido aquí profesores que han hecho prácticas con nosotros cuando estaban haciendo su grado universitario y finalizado su grado universitario. Pues luego han podido acceder a trabajar con nosotros a través de nuestra bolsa de empleo de SAFA. Pero también sabiendo que conocían el centro, conocían a los alumnos, conocían la cualificación, conocían el profesorado. Y bueno, eso garantiza el éxito profesional. ¿Y a formación dual se accede desde grado superior? Y desde grado medio. Aquí tenemos en formación dual, electromecánica de vehículos que grado medio. Este año empezamos con climatización, instalaciones frigoríficas y climatización. ¿También dual? También dual. Y en enseñanza en ciclo superior, automoción. Luego ya tenemos tres ciclos en dual. Y esperemos que en los próximos años también tengamos dual. ¿Y ese resultado que se busca se ha dado ya? Yo decía, ¿hay empresas que han contado ya con quién ha estado de práctica? Claro, lógico. Hay empresas del sector. Hasta ahora del sector de la automoción y del automóvil, que eran los dos ciclos que teníamos en dual. Ahora incluimos uno más, que es el de la climatización. Bueno, también aquí hay alumnos, por ejemplo, que salen a Europa a finalizar sus estudios con las becas Erasmus. Los tenemos en grado superior y en grado medio, porque en grado medio participamos en los consorcios. Se crea un consorcio que permite habilitar y dotar de becas alumnado para que puedan finalizar sus estudios en Europa. Y hacer, por lo mismo que hacen los grados universitarios, se hace en la IFP, con Erasmus Plus. Se hace la formación de grado medio en Europa, por cualquier país europeo que esté suscrito a Erasmus, y en grado superior también. Anteriormente lo hacíamos con el Ayuntamiento de Linares, pero ahora lo hacemos con un consorcio de la Diputación de Jaén en grado medio. Bueno, con buen éxito profesional. Los alumnos están contentos. También es una forma también de implementar un idioma, de abrirlo a la búsqueda de trabajo fuera de su entorno más cercano. ¿A qué vía no está acogida SAFA para reforzar la formación? Pues mira, a todas. También tenemos, SAFA tiene también una cosa muy interesante, que hace poco que se ha abierto. Y es un sistema de bolsa de empleo para los alumnos egresados. Se está creando una plataforma para que los alumnos que finalizan sus estudios en SAFA puedan entrar allí con su currículum. Y tenemos empresas que demandan a trabajadores, para que empresas y alumnos egresados puedan unirse en esa plataforma donde buscar a sus propios trabajadores. Es decir, facilitar, es una forma de facilitar la inserción en el mundo laboral. Qué bien, qué bien. Bueno, pues esta es la formación profesional, que es lo que nos ha traído principalmente hoy aquí hasta casa, porque mañana comienza el plazo, del 15 al 30. Toda la información ya la tienen y si necesitan más presencialmente aquí en SAFA Linares. Lola, ya para ir terminando, huele a verano, huele a final de curso, huele a preparación del próximo, porque esto es un... Bueno, todavía no, nos queda escuela de verano. Bueno, sí, pero ya pensando ya en el inicio del próximo, que aquí el verano se hace muy corto para esta casa. Siempre se hace corto. El inicio del curso próximo está ahí también. El colegio está abierto en el mes de julio, ahora mismo el colegio está abierto en el mes de julio. Empezamos con la escuela de verano a partir del 23 de junio hasta final de julio y tenemos tanto para infantil como para primaria. Los alumnos de infantil permanecen en el centro haciendo todo tipo de actividades, actividades de talleres, psicomotricidad, teatro, cocina... y los de primaria van a estar una parte del tiempo con nosotros y otra parte del tiempo hemos hecho un convenio con la piscina venidor para que puedan disfrutar de las instalaciones de la piscina venidor, que tiene una piscina estupenda y unas instalaciones fantásticas. Entonces los alumnos de primaria estarán una parte de la mañana en la piscina y otra parte de la mañana estarán aquí. ¿Eso durante todo el mes de julio? Durante todo el mes de julio. Como también hemos hecho una pequeña renovación en nuestro teatro, nuestro salón de actos, que ya sabéis que somos el único centro que puede contar con una instalación como esta, pues lo hemos climatizado y entonces pues bueno, vamos a poder poner nuestras pequeñas proyecciones de películas para que tengan una escuela de verano lo más fresquita posible y lo más agradable posible dentro de nuestro colegio. ¿El Ares? Pues desde los tres años, bueno incluso alumnos que ahora van a entrar con tres años ya podrían solicitar. ¿Los nuevos alumnos? Los nuevos alumnos pueden solicitar hasta primaria, es decir, hasta que tienen 11 años, 12 añitos con primaria, porque son infantil y primaria. Y está abierto a cualquier persona, ya no solamente de nuestro colegio, sino cualquier familia que necesite conciliar la vida familiar, porque hay que tener en cuenta que la escuela de verano surge siempre por la necesidad de conciliar la vida familiar y el ocio de los alumnos con las vacaciones de los colegios. Para el próximo curso, que ya hablaremos cuando llegue su momento, ¿todo ya preparado? ¿La campaña de matriculación? Sí, las matrículas de robo. Sí, yo espero que sí. Yo confío, mira si yo confío que mi sobrina viene el próximo curso. Lo mejor de mi casa no sería un... Imaginamos que fuese a otro colegio. No, lo mejor de mi casa viene a esta casa, es la suya, porque nos ofrece plena confianza. Ya sabéis que tenemos ya hace tiempo que tenemos logopedía infantil, comedor, con comida casera, aula matinal, auxiliar de conversación porque somos bilingües y viene un nativo, se incorpora un nativo en el mes de septiembre a las aulas para nuestra enseñanza bilingüe, que ya va por sexto de primaria, es decir, ya desde infantil de tres años hasta sexto de primaria somos enseñanza bilingüe. Y bien, con todo ya preparado. Muy bien. A mí me encanta venir aquí porque a esta hora de la mañana, bueno, se nos ve a nosotros, pero aquí hay un bullicio tremendo porque es hora de, no sé si cambio de clase, de recreo... Del recreo de secundaria y bachillerato. Y están por aquí. Sí, qué alegría, qué alegría. Bueno, también es verdad que se aprovecha, sí, el sonido de fondo. Que también hay buenas zonas, tenemos zonas jardinadas, zonas donde poder jugar y disfrutar del recreo. Perdón, jardines verticales, que me he quedado yo con el de huerto. Huerto también hay. También hay huerto escolar, con los voluntarios. Pero estos son jardines verticales que es lo que yo he empezado mencionando, ¿no? Bueno, y nuestro jardín de entrada, que es la joya. Espectacular, espectacular. Es verdad que es la... Zafa siempre ha tenido jardines de entrada en todas sus instalaciones. Ya sabéis que las edificaciones de Zafa son grandes y siempre han contado con zonas verdes. Y cuentan con zonas verdes. Espacio sostenible. Pues sí, es importante. Siempre. Y una prueba es este jardín vertical que yo creo que va a ir creciendo. Eso espero. Sí, eso van a hacer nuestros alumnos, que vaya creciendo. Sí, señor. Señora directora, ¿algo más que usted quiera decir? Pues nada, daros las gracias. Y nada, que ya sabéis que es vuestra casa, que os recordamos que tenemos un aula domotizada que podéis visitar. Eso ya ha quedado cerrado para venir. Podréis venir a visitarla. Y que podáis un poco también ilusionar a otros alumnos de ciclos formativos de grado básico. Y a familias que creen que cuando los alumnos fracasan en secundaria no tienen otra opción. Y sí tienen otra opción. Y esa se disfruta aquí en Zafalinares. Y eso se llama ciclos formativos. Ciclos formativos de grado básico. Mañana empieza, tanto para básico, medio como superior, el plazo de solicitud de inscripción para el primer curso. Así que, para mañana es tarde. Bueno, mañana es el primer día. Pero no hay que dejarlo. No hay que dejarlo. Gracias, Lola. Gracias a vosotros. Bueno, pues comprometidos estamos a venir en breve a conocer ese aula de domótica. Que nos ha llamado la atención. Y a ustedes seguramente también. Y por ustedes lo vamos a hacer. Y vendremos nuevamente a esta casa que, como dije al principio, consideramos como nuestra, que es Zafalinares.